¿Cómo andan guachos? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy guachos, estoy acá, estoy viendo la velada del año 2 Con 2.600.900 viewers al momento, casi llegué a los 3 millones Lo estoy siguiendo bien de cerca, hasta ahora ganó Spursito El primer combate contra Carola Estoy acá full con la estufita tomándome un cafecito que miren que cafecito culiao Miren esa espumita No amigo, me preparé el mejor café de mi vida boludo Con unas galletitas de avena Y me voy a estar disponiendo a editar el video que vieron ayer supuestamente Mientras me pongo a ver la velada del año Nada, voy a ver que es lo más grosso que voy viendo Voy a dejar la cámara acá a un lado para ir grabando lo que pueda grabar Lo que sea más interesante boludo Hasta ahora como digo, el primer combate lo ganó Spursito contra Carola La verdad que fue un combate bastante soso, no fue un combate tan vistoso para los espectadores Estuvieron de lejos pegándose y no se vieron tanto los golpes Por lo menos yo lo percibí así Yo la verdad que tengo muchas fichas apostadas por Momo y Virus Que ese va a ser el mejor combate de la noche para mí Y también quiero ver de las chicas porque nunca en mi vida había un boxeo de chicas Bueno, ustedes ya lo saben que pasó porque están viendo el otro día este video Y yo también ya lo sé cuando esté editando el video y demás y todo Pero hasta ahora no lo sé, van a ver mi reacción Uy, papá Ahora está cantando Nicky Nicole, no lo puedo poner porque tiene copyright Y nada, vamos a editar el video, ocho Ahora les comento qué va pasando Se viene el combate, gente, ahora de las nenas De Ari Gameplays contra Paracetamol Yo la verdad que apuesto mis fichas a Ari Gameplays La veo más morruda, más... Uy, con la del Rubio, boludo Ah, qué hijo de la chingada, culiao Lo cago el Juan Guarnaso Amigos, está sonando papure, papapure De fondo, nada, es increíble esto, amigo Esto va a estar buenísimo Se van a partir su madre Yo, amigos, como ven Ya voy más o menos el principio del video editado Mientras, edito Amigo, mejor vida no puedo tener, amigo Yo la verdad que estoy muy agradecido con ustedes, amigo Estoy full contento Porque fue un momento re de alegría mío interno Fue como que estoy con la estufita ahí, con un cafecito Viendo la verdad del año, dictando Mientras grabo un video, amigo Yo la verdad, tengo la mejor vida del mundo, amigo Y se lo agradezco a ustedes, guachos Porque esto es gracias a ustedes Así que, nada, boludo, increíble, gracias Y esta es la segunda chica que se llama Paracetamol Que yo la verdad no la conocía de nada Hasta ahora Vamos a ver quién gana las dos Ahora, vamos a ver quién gana Para mí, como digo, gana Ari Gameplays Amigos, están cagando trompadas Amigos, están para mí mucho más espectacular Y con alto show este combate que el anterior, amigo No saben cómo arrancó No alcanzé a prender la cámara Salieron los puñetes, boludo Se están dando masa, culiao Amigos, fuera de jugada Está mucho mejor este combate que el anterior, amigo Me está encantando Están revoliendo trompadas, amigo Fuera de jugada nunca había visto un boxeo de minas De chicas Y está impre... ¡Uh! ¡Lo tiró! ¡Ah! Se tropezó, se tropezó Guacho, quería hacer un inciso acá Porque, miren, boludo Rompieron la barrera de los 3 millones de viewers Es el récord absoluto en Twitch, amigo ¡Minsas, toma! O sea, hacen tomas épicas dentro de un stream, boludo Es increíble La verdad que el nivel de producción que tiene este directo Este streaming Es increíble Miren los trompados ¡Uh, uh, uh! Hermano, es increíble ver a alguien pescando O sea, piña, boludo Dios En la esquina ¡Tú volar a ir al play! ¡Vamos, a ir al play, papá! Gané la apuesta de play full beta ¡Vámonos, pibe, guacho! Vamos, México, carajo, amigo ¡A ir al game play! ¡Vale a Rubius! ¡Cómo festeja a Rubius! Estoy full emocionado con este combate Para mí fue lejos el mejor entre los dos que vi Pero no sinarte un temorido del Duki, papá, Argentina Representando en todos lados, guachos Ahora sí ¡Momo, guachos! Está por salir a subir el cuadrilátero, perro ¡Trabajo no digas que no me contó! ¡Uh, está saliendo con el Duco, amigo! ¡Mos hermanos, a todos los trabajos no digas que no me contó! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vamos, argentinos representando, carajo! ¡Qué increíble, amigo! ¡Qué cosa tan épica, hombre! ¡Tres millones de viewers! ¡Tres millones de viewers! ¡Vamos, momo, momo! ¡Ídolo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Esa mirada culiao de momo a virus, boludo! ¡Aguabo que este va a estar buenísimo, boludo! Ya me edité casi todo el video Lo tengo ya finiquitado ¿Cómo ven? Mientras estoy viendo esto Amigo, el momo mide 1.73 Yo también mido exactamente lo mismo, boludo ¡Vamos, momo! ¡Reventá la gente, momo! Sí, la verdad que esperemos que haya También en el trabajo de salvador del árbitro Amigo, le conectó una a momo ¡Momo lo tiene! ¡Ojo! ¡Uh, amigo! ¡Momo está saneando de la nariz, boludo! ¡Eeeh, una banda! ¡Qué culiado, boludo! ¡Momo se va a calentar y le va a encajar un enganche, boludo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá qué chiquito queda al lado del otro loco, amigo! ¡No, fengues! ¡Con todo el recorrido, claro! O sea, el momo tiene mucha potencia en los brazos, boludo Este otro no tiene largo Pero golpea despacio Y este, amigo, se tiene corto Pero le tira puñetas dos manos ¡Mirá, mirá, mirá! Salió un momo agresivo, ¿eh? Se calentó el culiado, amigo Esto va a ser muy sangriento, ¿eh? Se calentó ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo abraza, le pone el peso encima para que se canse más, momo ¡Uh, uh, uh, uh! Amigo, tuvo una muy buena, momo No lo agrabe, boludo Pero se le fue de una al virus Le encajó un gancho, amigo, de abajo Se le repuso al virus ¡Muy fuerte! ¡Son personas que pesan mucho! ¡Vamos, vamos, vamos, carajo! ¡Eso! ¡Uh, amigo, la que se esquivó el culiado! ¡Vamos, vamos! ¡Métele, métele con toda! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Se calentó, amigo! ¡No, amigo! ¡Lo pararon! ¡Pararon la pelea! El momo dice ¡No, no, no, no! Y la pararon, boludo Es porque le sangra mucho, boludo La nariz ¡Qué culiada! ¿Cómo la va a parar? ¡Qué culiada, amigo! ¡Qué culiada, boludo! No sé por qué la paró Si está en perfecto estado Le sangra a la nariz No vamos un poco, chabón ¡Vamos, los pibes! La verdad, ganó-pierda Para mí ganó el momo En todo sentido Pero bueno Si no lo hacían sangrar a momo Momo ahora se calentaba Y empezaba a tirar golpe a dos manos Y nada, bochos Capaz que me vaya a ver A Carlos Paz A la nueva película de Boss Lightyear No sé ¿Qué sé yo? Lo estoy viendo en 480 El stream Porque básicamente Estoy subiendo el video Que vieron ayer Espero que le hayan apoyado, guachos Si no lo vieron Vayan ya a ver el video de ayer Que está muy bueno ¡Vamos, Luzu, culero! Acá yo la verdad Que apuesto por Luzu Tiene más fichas Para ganar el lolito Pero para mí Luzu lo cava palo Vamos a ver qué onda, guachos Porque si lo vemos así Tipo, este tiene pinta De ser el de calle Como el matón Y este es el pibe tranquilo ¿Me entendés? Luzu no tiene cara de matón, boludo ¡Vamos, Luzu! ¡Romperle la jeta, bololito! Lolito, acá no podés construir Como en el Fortnite ¡Ya! Otro combate parado Por el maldito árbitro Bueno, no es el árbitro Es el doctor Amigo, qué pete, boludo Dale, culiao Tuvieron medio año Los locos preparándose Tienen 3 millones de viewers Y vienen a frenar la pelea Tampoco es para tanto, boludo Me dio bronca con Momo Pero ahora me da bronca El triple con Luzu, amigo El segundo round Ya terminó la pelea, boludo Qué hijo de puta ¿Pero quién puso el doctor ese? Bueno, está bien Que no pueden salir Pero estos locos Tienen la adrenalina arriba En este momento No le duele nada A Luzu ni a Momo ¿Me entendés? Y pueden quedarse trompadas Después cuando se bajan el ring Y se enfrió el cuerpo Ahí sí le va a doler todo Pero amigos Dejen que siga el show Amigos Si los locos quieren seguir peleando ¿Por qué no lo dejan? No, amigo Me agarro un ataque de bronca Tampoco están muriendo Pero bueno, ya fue Increíble Cago en la mierda La verdad que no voy a ver Ni siquiera el otro combate Y me voy a Carlos Paz A ver una peli Que salió en Lightyear Quiero ver esa Y si no llego Por el tiempo Que tengo horas de viaje Y no sé cómo está la calle Me veré otra película Bueno muchachos Estoy acá en el hornito de Vialet Estamos viajando Tengo que esperar Que nos traigan unas cosas acá Y nos vamos a ver No sé si bus Lightyear O una de terror Estamos con el de gordo muchachos Vamos a ver Lightyear Me enamoré porque iba a tener miedo Ibimos a ver una de miedo Pero estaba subtitulada Así que no No Estamos llegando 10 minutos tarde Míralo Lightyear Míralo bien No quiero No 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 Bueno muchachos Terminó Lightyear La miniatura El tío tuvo una gula ¿Estuvo buena o gorda o no? No, asco Se caga de rey se le gordo Y bueno muchachos Con estas vistas De la costalera Me voy a estar despidiendo Los comimos un Big Mac Increíble Y nada muchachos Si les gustó el video Pueden dejar un buen like Comentenme en los comentarios Su opinión sobre la velada La película Vos Lightyear Estuvo bastante buena Te enseña sobre la vida Y nada La verdad que una linda historia Sobre autosuperación Y nada Lo loco era que tenía una escena De tipo que una chica Le daba un beso a otra chica Y lo sacaron Por temas De plata Pero nada Re loco que Disney Incluya Todo eso En las películas De niños Está bien Para mí Y nada muchachos Yo soy un argentino Gracias por ver Y nos vemos Mañana con más Y nos vemos Y nos vemos Gracias.